Bueno, nosotros hicimos una investigación a nivel nacional de 2.500 casos aproximadamente. La encuestadora está guión, ¿no? Está guión, exactamente. El primer dato que tenemos es que un 46% votaría la fórmula de Macri y Pichetto, un 43% afirma que nunca lo votaría y un 10% afirma que no se sabe y no contesta. Lo novedoso de que nosotros integramos nuestra investigación, integramos la opción de es posible que puedan llegar a votarlo. Nosotros pensamos, bueno, cada espacio político tiene su votante fiel, que es el seguro que lo votaría. Este podría llegar a votarlo, que es el que puede modificarse luego del espacio. ¿Qué porcentaje ocupa dentro del espacio? ¿Esto es una encuesta telefónica, presencial? Es una encuesta CAUI que es mediante internet, es online. ¿Y hay más números? A ver. Por la fórmula Fernández Fernández. Bueno, lo interesante de la fórmula Fernández Fernández es que es mucho más elevado, y seguro lo votaría, que el de espacio Macri y Pichetto. A diferencia de Macri y Pichetto, que es un poco más alto, probablemente lo votaría. Sí. Pero es más alto el nunca lo votaría. Exactamente. También ese es el valor que da más alto como algo negativo dentro de este espacio, que un 49% afirma que nunca votaría a este espacio. Es ese núcleo de votantes que el espacio de Fernández Fernández no va a buscar captar, porque es justamente el que no puede llegar a captar. Sí. Una pregunta, perdón, Sofía, pero según esos datos, entonces hay una polarización aún más extrema de la que pintan otras encuestas, digamos, ¿no? O sea, arriba de 40 ya están las dos. Exactamente. Con los posibles votantes, las dos fórmulas principales están arriba de 40. Exactamente. Bueno, también lo que vemos es que cuando se pregunta por la fórmula Lavanya-Urtubey, que ahí también está en la placa, vemos que es muy alto, él probablemente lo votaría, yendo de la mano de lo que decías. Es esto de la gente está cansada de la grieta, la gente busca una tercera alternativa, por ende probablemente la votaría es el más alto de las tres fórmulas. 33%. Pero el seguro lo votaría es el más bajo también, no supera el 5,6%. Sí, muchos indecisos igual, ¿no? Exactamente. Hay un tercio de indecisos. Un tercio de indecisos. Muchísimo. Ahí está, el perfil de los votantes, faltan 11 días para las PASO, no sé cuándo cerraron la encuesta. El 58,5% tiene decidido el voto, es un porcentaje bajo. 7,9% simpatiza con algún candidato sin referencia. Sí. 28,8% no tiene decidido a quién votar, es muchísimo. Es 3 de cada 10. Sí. Y el 4,8% no sabe, no contesta, que es casi lo mismo, ¿no? Y cuando preguntamos dentro de los que no tienen decidido a quién votar por qué se da esto, afirman que no tienen simpatía con ningún candidato, no se sienten identificados, pero como principal motivo se sienten descontentos con lo que es la dirigencia política. Mm-hmm.